Es increíble lo que se ve aquí en los centros. Creo que todos los chilenos debieran venir al menos una vez en la vida a conocer lo que se hace acá, a ver el impacto que genera, a ver la carita de muchos niños, a ver la felicidad de muchas mamás, de muchas familias. Por lo tanto, es una labor que realmente toca el alma y en la cual todos tenemos que sentirnos orgullosos de ayudar a la Teletón, de hacer que esto exista, de que esto sea realidad y que cada año nos tengamos que poner la mano en el corazón para que esto siga creciendo y siga haciéndole tan bien al país. La primera vez que tengo esta experiencia es poder visualizar todo lo que fue la Teletón y todo lo que impactó lo que está haciendo con los niños y los diferentes jóvenes que están rehabilitándose. Es un poco lo que pasa también con los emprendedores. En la canción que nos cantan hoy día, de que se caen, se levantan, se caen, se levantan, es un poco lo que vivimos nosotros en temáticas emocionales o financieras. Pero dentro de eso yo lo viven todos los días en temáticas físicas o mentales también. Así que empatizar es muy fácil también con ellos. Fue un recorrido maravilloso porque pudimos ver todo el trabajo que se hace en la Teletón. Pudimos ver el trabajo en la poesía, en el arte, en las máquinas, cómo se están rehabilitando, en las piscinas, el trabajo psicosocial que se hace. Y la Teletón es el emprendimiento social más grande de Chile. Entonces que los emprendedores podamos jugárnosla por el emprendimiento social más grande de Chile creo que es una coherencia que tenemos con habitar esta hermosa tierra. Increíble, es impresionante. Como que Teletón es algo que yo creo que a nosotros los chilenos nos viene acompañando hace mucho tiempo, pero es distinto cuando vienes lo ves y entras y ves la interacción, es impresionante. Realmente es un orgullo que estar aquí apoyando esta gran iniciativa, la Teletón. Todos saben el emprendimiento social más importante que ha tenido nuestro país y por eso es muy importante que todos los emprendedores se estén identificados con esta tremenda obra, que participen, todos los aportes cuentan y también toda la forma de divulgar lo que se está haciendo, toda esta campaña obviamente también es muy importante.